eh bebe pero creo que no lo has puesto bien porque antes estaba... o eso da igual ahora mismo es que como antes miraba... pues ahora donde miro venía a la de flas mirate aquí, ven, estoy aquí hola, soy la cámara hola ladies, bienvenidos al canal un día más bueno, en el vídeo de hoy os traigo mis reyes y digo reyes porque fuimos a Carrefour y había un 50% en todo, como ya sabéis y claro, pues yo dije mira, me ahorro mis reyes, quiero que sigan maquillaje y entonces pues lo que hicimos fue comprarme un montón de maquillaje del 50% en Carrefour o sea que... quedaron a ver el vídeo bueno, aquí tengo todos, todos, todos los productos que compré en Carrefour o les dejé encargado a los reyes a los buenos reyes porque esto fue un regalo y bueno, deciros que todo lleva un 50% y fue por eso por lo que pensé que qué mejor que un regalazo de maquillaje y así pruebo muchos productos que tenía en la Wheat List entonces pues pensé, pues genial y sin más dilaciones comienzo y vamos a empezar por la base infalible 24 horas que bueno, no diré los precios porque más o menos pues es la mitad si esto vale unos 10 euros pues me salió la base por 5 aunque esta base creo que ronda los 12 con lo cual me salió por unos 6 y pico pero como fue un regalo pues tampoco lo puedo decir con certeza esta es la infalible 24 horas de L'Oréal Paris me encanta, la he utilizado solo 2 o 3 veces pero por mis primeras impresiones respecto a la base es muy parecida a mi tono de piel se funde muy bien y sobre todo es de alta cobertura altísima es más, es mate y diría que no hace falta si no quieres matificarla mi piel es mixta grasa y con esta base no me han salido brillos eso sí, si ponéis polvos matificantes tienen que ser muy ligeros porque si no, notaréis la piel muy cargada y un tanto acartonada pero me está gustando mucho y yo creo que se ha convertido en una de mis favoritas me encanta esta otra cosita que saco por aquí es los polvos de Super Stay 24 horas que se me caen ya lo he tenido otras veces y me han ido súper bien estos los cogí porque son waterproof vale, son 24 horas waterproof y son una pasada el packaging es muy bueno y viene así, no lo deslumbro esto aquí con una esponjita y es así el polvo tiene bastante cobertura y por eso lo cogí lo voy a poner encima de la base y son perfectos yo los he tenido y me han ido muy muy bien y duran bastante yo los tuve y deciros que a la hora de sudar me encantaban porque no chorreaban porque esto lo utilizaba cuando estaba bailando con la orquesta y todo eso y me iban genial, genial a ver otra cosa que saco por aquí es los polvos estos de contorno de Maybelline estos son los Master School tenía muchísimas ganas de tenerlos es un dúo para el contorno que tiene iluminador vale y esto es que para el neceser viene genial viene paso uno, paso dos un espejito y una brochita que la verdad tiene un pelito muy bueno o sea que esto te puede sacar de algún apuro o sea que esto va perfecto no lo he utilizado o sea que respecto al polvo si queréis una review o algo más extenso sobre el producto pues ya sabéis en los comentarios me lo indicáis que más vamos a seguir con polvo ya que estamos voy a intentar ser lo más rápida posible que no lo creo porque esto es vamos un despropósito de maquillaje bueno estos son los polvos de Freedom un bronzer que trae pues tres colores y me gustaron muchísimo veis es un contorno como un marroncito y así vale son flipantes los colores flipantes pigmenta muy bien aunque ya por la pantalla os pondremos un swatch este rosita el más oscuro y el clarito es una pasada a mi me vuelve loca este trío es perfecto que más seguimos con polvos así de contorno bueno esta es la paleta Pro Concealer que también de la marca Freedom de venta en Carrefour que es una paleta de correctores y dura de abrir mucho voy a tener que llamar a alguien ah no he podido yo sola y bueno lleva su espejito grande que es genial y los correctores son así a ver la he probado una vez y bueno de esta paleta tengo que hablar un poco mal porque a no ser que la siga probando son unos correctores eh básicamente sin cobertura entonces si son para mi para corregir imperfecciones manchitas pesquitas granitas mmm no o sea son sumamente ligeros entonces pues no no sé todavía la tengo que seguir probando decidme vosotros si la tenéis que tal os va como funciona porque yo la he utilizado solo una vez y me dio una sensación pues regulera ah que no sé no sé no me quedé yo muy convencida de este producto a ver otra paleta que tengo por aquí es la de blush pro blush highlight y bueno de esta paleta estoy enamorada los colores son preciosos y es una paleta tanto de contorno como de colorete con un iluminador este este colorete me encanta es un tono vieja un rosita más naranja un iluminador bastante bueno normalito sencillo muy sutil y bueno estos van pigmentan muy bien así y son bastante duraderos también son estos dos el marroncito y uno de los coloretes el rosita van bastante bien a mí por ahora esta paleta de contorno sí que me gusta o sea que por ahora esto es positivo esa paleta otra cosita que os saco es otro bronzer y un iluminador de la marca también freedom se me quedaron súper baratas estas cositas y por eso también las pedí se me quedaban en dos euros o sea una pasada por eso dije mira ahora ahora es el momento ahora o sea que cuando pilláis una oferta porque yo a lo mejor pues cuatro o cinco euros no me gasto en un iluminador de esta marca pero deciros que es una pasada de bonito es precioso y pigmenta una barbaridad o sea voy a ponerlo por aquí ¿veis? es súper bonito no lo he probado en la piel ya os digo porque todo está nuevo ehm voy a haceros el vídeo con todo prácticamente sin estrenar y aquí está el bronzer que vamos a ver me estoy poniendo todo lleno de guardería la piel sí pigmenta también es este pigmenta también muy bien voy a ponerlo al lado es este es marroncito en mate a mi me gusta la verdad veo que está muy guay por ahora ¿qué más? a ver también ya aprovechando pues me compré el borrador este contorno de ojos de Maybelline que ya lo he probado ya lo he tenido también se me quedó súper baratito porque este producto es carillo y bueno es algo que le doy un tute increíble porque va genial para la ojera y este lo recomiendo muchísimo y bueno pues este es el tono light y va muy muy bien tiene una cobertura media pero no hace pliegues hidrata un montón la zona y esto es un producto que aunque el packaging la esponjita es un poco cuarrilla pues está muy bien y bueno ladies hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado mucho los productos que os hayáis reído que os hayáis pasado un buen rato y sobre todo que si tenéis algo pues me comentéis cómo van los productos en sí porque yo todavía pues ya os digo no he tenido la oportunidad de probarlos y me gustaría saber pues cómo van a vosotras y cotillear pues qué han echado los reyes y bueno que sin más dilaciones pues tengo instagram mi instagram donde actualizo siempre se llama ladypinkvea y bueno que nos vemos muy pronto pero que muy pronto en un próximo vídeo adiós chau 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 y chau Gracias por ver el video.